Hola amigos del YouTube, aquí Tauvopé con un nuevo video. El día de hoy les traigo un video colaborativo junto a Eevee Gamer y Manga Studios, miembros de la comunidad latina de los juegos de Rayark. En este especial compartiremos nuestras canciones favoritas de los títulos de Rayark. Eevee nos contará sus canciones preferidas de Dimo, Manga Studios las de Boes, y yo les traigo mis 5 canciones favoritas de Saito. Al final del video les dejaré los enlaces para que vean los de los demás, espero disfruten este top. Iniciamos el ranking con Conflict de Shiromaru y Kanky, el capítulo R dedicado a canciones de estilo retro. Ya era fan de las composiciones de Kanky antes de Saito, pero luego de escuchar sus canciones junto a la voz de Pico, me han encantado más. Puedes sentir esta canción como un conflicto entre dos compositores. Esta es una canción de tipo de reflejos, considerada una de las más difíciles en Saito y de las que requiere tener mejor coordinación. El chart mezcla notas normales con las deslizantes, pero lo más característico es que hay una parte en que debes tocar rápidamente 5 veces con 3 dedos al mismo tiempo. Existen 4 versiones de esta canción, la normal, no sé cómo pronunciar esto, el YM2151 Edit, una edición Chiptune, el Groundbreaking Edit, conocida como la versión full de la canción, y Vila Remix en Demo, la cual incluye un piano bien loco. Puedes encontrar esta canción en varios otros juegos, en muchos otros juegos. Estos son... No más falta que aparezca tan piano tiles. En el cuarto lugar se ubica Freedom Dive de Saito, del capítulo 10, El Nuevo Mundo. La canción más rápida con un BBM de 222.22 y nominada la más difícil por excelencia en Saito. Una canción que transmite ánimo y felicidad con solo oírla, aunque jugarla sea un infierno. Correspondiente al tipo de velocidad, se necesita reaccionar muy rápidamente para tomar bien las notas. Cuando esta canción no podía ser más difícil, en una actualización se les ocurría hacer un chart secreto más difícil que el anterior. Todo meco estos vatos sí o no raza. Aunque originalmente esta canción era un BMS, mucha gente conocía esta canción gracias al juego Osu, lo que trajo a muchas personas a conocer Saito. Es por eso que Freedom Dive es considerada una de las canciones más populares del juego. Algunas curiosidades son que la niña de pelo verde que aparece en el arte se llama Curante. Las notas de la canción tienen la mayor relación de tiempo-duración, con un promedio de 8.855 notas por segundo. Existe otra versión de la canción titulada Glorious Crown, hecha por el mismo compositor. Con la medalla de bronce se queda Music, de Eternity of Us, de Maya Oyagi, del capítulo que ha basado en la canción Holy Knight. Finalmente, una canción fácil en comparación a las anteriores, pero no menos disfrutable. Esta canción fue perfecta para terminar el capítulo K. Si la hubiesen puesto como crédito de Saito, yo no hubiese tenido problemas. Una canción que destaca por su piano y vocales de parte de Maya Oyagi, quien también aparece en los demás juegos de Rayark. Me encantó como Rayark fue capaz de crear historias basadas en sus propias canciones. El capítulo K nos narra la historia tras la canción Holy Knight, las vidas de Iris y Rosabel, quienes tenían una amistad, pero el destino la llevó a combatir. Y como resultado, Rosabel muere. Ah, pero no se preocupen, luego de Blackout Music, Rosabel está viva y todas felices. Bueno, lo que pasa es que Music es una historia alternativa, donde Rosabel no fue afectada por el códice prohibido y podemos verlas disfrutando de un tiempo juntas. Existe una versión full de la canción y también la podemos encontrar jugable en DIMO. Si les interesa ver la letra de la canción, les recomiendo la traducción de The Nameless en YouTube, para que vean después de este video. El segundo puesto es para Masquerade de M2U, del capítulo 8, Otro Yo. Como adoro esta canción, jugarla es mucha diversión. Las partes en que debes jugar con dos dedos al mismo tiempo, se siente tan cómodo junto a la siguiente parte que tiene pausas con las notas largas. ¿Sabías que mientras juegas las notas forman una mariposa? No solo destaco esta canción por el divertido chat, la música también es buena. Esta fue la primera aparición de M2U en Rayark, siendo luego parte importante de DIMO con sus temas finales. También fue la primera vez que escuché a M2U componer algo de este estilo, en comparación a sus canciones anteriores. Este estilo de música house lo llevaría a ser conocido en sus futuras obras, como en el álbum que tiene junto a Nicole en DIMO. Realmente recomiendo que escuchen la versión VIP del tema. ¡Es mucho más movido! Mi canción favorita de Saito es la mismísima Sweetness Overload, de 3R2 y DJ Machiro. Del capítulo M, especial de un millón de descargas de Saito. Gracias Rayark por regalarnos el capítulo M. Para mí este capítulo es como una carta de amor dedicada a sus fans, un capítulo de remixes de sus anteriores canciones. Ojalá todos los juegos tuviesen algo así. Amo todas las canciones del capítulo M, pero la que más disfruto es Sweetness Overload. Otra canción considerada de las más complicadas del juego, por su mezcla de velocidad con reflejos. Esas notas deslizantes... ¡Uf, men! Esta canción es una mezcla de Prismatic Lollipop, Sweetness and Love y Colorful Sky. Generando una mezcla de Happy Cores con Gaba. Lo que me fascina porque disfruto mucho de la música hardcore. Además que 3R2 se ha vuelto uno de mis compositores preferidos de Rayark últimamente. Morí cuando sonó esta canción en la última Rayark con... Aparte de la música, el arte está muy adorable. Tenemos a la niña de Prismatic Lollipop haciendo de EA. Encontramos tazas y dulces en la tornamesa. Junto a ella se encuentran tocando la reina mandora y un conejo de Sweetness and Love con trajes de Alicia en el País de las Maravillas. Y en el público está Dimo, Alice y la dama enmascarada. Unos mandoras, conejos y Iris y Rosabel cuando niñas. Y como última referencia, el fondo corresponde a Colorful Sky. Realmente da la sensación de una fiesta de Rayark. Saitus me ha encantado y no puedo esperar por la secuela. Si les gustó el video, pueden seguir la temática con los videos de Eevee Gamer y Manga Studios. Como mencioné antes, ellos darán su opinión sobre música. También recuerden unirse a la comunidad de Rayark Latinoamérica. La cual les dejaré el link en la descripción del video. Esto ha sido todo por mi parte. Se despide Tabo P y quizás nos volvamos a encontrar en otra ocasión. ¡Suscríbete al canal!